Bruselas mueve ficha en la polémica con el laboratorio AstraZeneca y hace público el contrato que alcanzó con la farmacéutica que se comprometió a distribuir hasta 400 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. Ahora bien, ese contrato no es del todo transparente porque oculta información relevante, como por ejemplo, cuánto pagó la Unión Europea por la adquisición del antídoto. La Comisión Europea ha publicado este viernes el contrato que cerró con AstraZeneca en agosto del año pasado para la compra de hasta 400 millones de su vacuna después de haber recibido el visto bueno de la compañía farmacéutica, pero la versión oculta cuestiones esenciales del mismo, como el precio pagado o el calendario trimestral de entregas. Bruselas ha hecho público el documento en una semana cargada de tensión entre ambas partes después de que la farmacéutica anunciara que no podrá entregar las dosis prometidas a los Estados miembros para el primer trimestre por problemas en una planta de producción. El Ejecutivo Comunitario había solicitado formalmente a la empresa Su Luz Verde a la publicación del acuerdo. Sin embargo, el documento publicado contiene partes censuradas por tratarse de información confidencial o por razones de seguridad. Entre las cuestiones más importantes que han sido ocultadas se encuentran, por ejemplo, el precio pagado por la Unión Europea en el marco del contrato. Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento publique este mismo viernes su recomendación sobre la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lo que abriría la puerta a la autorización para la comercialización de la misma. La Unión Europea se reservó el acceso a 300 millones de dosis y la opción de acceder a otros 100 millones más. El conflicto se ha generado en los últimos días tras confirmar la farmacéutica que sólo podrá entregar un cuarto de la cifra pactada.